Y llegó el momento de la puerta del dinero, gracias a nuestra buena gente de Room to Go, óyeme, Room to Go está de fiesta por su aniversario y para celebrar, mira, hemos rebajado toda nuestra mercancía por tiempo limitado, aprovecha grandes ahorros y la mejor oferta de financiamiento con mensualidades de 12 dólares con compras mínimas de 599 y sin intereses hasta mayo 2026. Visita cualquiera de nuestras tiendas participantes localizadas en Plaza de las Américas, Ponce, Mayagüez, Atillo, Humacao, Fajardo, Manatía, Guadilla o accede a, mira, roomstogo.pr, roomstogo.pr y calley, ahí está. Oye, y para más información visita las tiendas o busca Room to Go Puerto Rico en nuestras redes sociales, entra ahora Room to Go Puerto Rico en todas las redes sociales. Yo tengo 20 llaves, de la 1 a la 20, yo quiero que hoy todo Puerto Rico juegue con nosotros en su casa. Ok. La familia, cada uno, los nenes cojan un número, las nenas, el abuelo, mamá, papá. Todo el mundo. Vamos a ver si la adivinan hoy, de la 1 a la 20, tengo a Ángel aquí, Ángel, ¿estás bien? Sí, muy bien. ¿De dónde nos visita? De Fajardo. De Fajardo. Ángel, cariduro. Sí, señor. Ángel, de la 1 a la 20, ¿cuál es el número que abre la puerta para que te lleve 200 dólares? La 13. ¿La 13? Dale con la 13, Ángel, buena suerte. Esa es, el confeti está ready. Vamos, cariduro, vamos. Vamos, Ángel, vamos. Ay, Dios mío. ¿Será? Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Y? Hay que bailar. ¡Oh! Eso. ¿Bailar? Ok. Vamos, vente. Ay, qué difícil tú eres. Ok. Ok, Ángel. Ok. Suéltalo, maestro. Muy bien, Ángel. Bueno, venga para acá. ¿Cuál es el número, Ángel? La 15, por favor. La 15. Ay, Dios mío. Vámonos con la 15. ¿Será esa? Se va para Fajardo. ¡Pafajardo! Ay, ay, ay. ¿Sabes? ¡Ay! ¡No! Gracias, Ángel. Gracias por haber participado. Venga para acá, Wanda. ¿Cómo estás? Bien. ¿De dónde nos visitas? Carolina. De Carolina. Mire, Wanda, ya usted sabe que no es ni la 13 ni la 15. ¿Cuál es? La 16. Vámonos con la 16. Venga, Wanda, vámonos. 16. Vamos, Wanda, vamos. Vamos. ¿Sabes? Ay, Wanda. Ay, Wanda. Ay. ¡Ay, Wanda! ¡No! Gracias, Wanda. Wanda, ¿quieres otra llave? Claro. Hay que bailar. Va, bailamos. Ah, pues bailamos. ¡Eh! Bailamos. Wanda, vamos a practicar primero. La mano para allá, mueve la cabeza de aquí para allá. Y después le mete swing ahí, ¿está bien? Ok. ¡Suéltalo, maestro! El pie hace así, la mano para allá, mueve la cabeza de aquí para allá. ¡Eh! 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 ¡Viene, Wanda! ¡Eh! 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 Tiene swing, Wanda. ¿Cuál es el número? La nueve. ¿A qué? La nueve. Dale con la nueve, viene. Dale con la nueve. Ahora es buena. Ahora es. Ahora es. Confetti, ¿está listo? Vamos, Wanda. Vamos, Wanda. ¡Esa es! ¡No! Gracias, Wanda. Próximo participante. ¿Su nombre? Gloribel. Gloribel. ¿De dónde nos visita? De Sidra. De Sidra. Gloribel, ¿cuál es el número? La siete. La siete. Dale con la siete, Gloribel. ¡Ay, Dios mío! Pasidra. Con la siete. Dale, Gloribel, viene. ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver. Ahí va. ¡No! No, no es la siete. Gloribel, ¿quiere otra llave? ¿Sí? Claro que sí. Hay que bailar. Vamos, vamos. Venga. Tres, dos, uno. La cabeza de aquí para allá. Sigi-di-di-du. 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 Stop. Ok. ¿Cuál es el número? El dos. El dos. Dale con el dos. Dale con el dos. Dios mío, será. Pasidra. Oye, qué bien baile esa menina, ¿viste? Vamos, 200 rooms to go. ¡No! Gracias, Gloribel. Próxima. Elba. Elba, ¿cómo está? Yo más bien, gracias a usted. Qué linda tú estás. Gracias. Veniste para acá. Mira. Quería verte. Encantado, un placer. Quería verlos a todos. Mira, ¿de dónde vienes? ¿De qué pueblo? De Vega Baja. De Vega Baja. ¿Y con quién andas por ahí? Con mi nieta, mi bisnieto y mi hijo. Muy bien. Qué bueno. Mira. Elba, ¿cuál es el número? La 18. ¿18? Dale con la 18. Venga para acá, mi amiga. Elba. Vamos, para acá. Vamos, Elba. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Elba. Ay, Elba. Esa es. Ahí. Qué nervios. Ahí. Vamos a ver. ¿Entró? No, Elba. Gracias, Elba. ¿Tú quieres bailar? ¿Bailo? Eso. ¿Viste? Elba, ven conmigo. Sin miedo de una. Sin miedo de una. Elba, estamos ready. Suéltalo, maestro. El pie hace así, la mano para allá, mueve la cabeza de aquí para allá. Sigue, digi, dum, sigue, digi, dum, sigue, digi, dum, sigue, digi, dum. Sigue, digi, dum, sigue, digi, dum, sigue, digi, dum, sigue, digi, dum. ¡Ey! Elba, tú estás nueva. Gracias. Ok. Ya pronto. Elba, ¿cuál es? El 8. El 8. El 8. No, sí, está bien el 8. Está bien. El 8. Dale con el 8. Elba, viene. Ay, Dios mío. ¿Será? Con la 8. 200 de Run, su gol. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ahí está. Ay, Dios mío. Ay, Elba. Como pudo ser. Gracias, mi amor. Pasa por ahí. Nos vemos, bebé. Próximo. Mi panita. ¿Cómo estás, papi? ¿Estás bien? Está bien. ¿Cuál es tu nombre? Samuel. Samuel, ¿de qué pueblo viene? De Vega Baja. De Vega Baja. Samuel, ¿qué número tú quieres, Paja? Dame la 12. Pues yo la, yo la proportí. Dale, te ayudo. Por favor. Vamos con la 12. Voy con la 12. Vamos con la 12. Mira la 12 aquí. La 12. Vámonos. 200 Run, su gol. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Ay, ay. No. Mi pana, ¿quieres otra llave? ¿Quieres otra llave? Dame la 10. Mira. Lo que hacemos es que la nena baile por ti. Pa, ma, ven acá, ma. Ven acá, la nena, la nena. Elba, trae la nena. La otra nena. Oye, dijo la nena y enseguida se paró. Ella va. Ella va a bailar por ti. ¿Está bien? Dame, vamos a hacerlo. Suéltala, maestro. El pie hace así, la mano para allá. Mueve la cabeza de aquí para allá. Sígui, digi, dum. Sígui, digi, dum. Sígui, digi, dum. Qué chula. Oye. Mira. Dile a Tamara que te regale algo. Vete. Ve allá. Ve allá donde Tamara. Vete. Oye, dije nena y... Y... Y Elba se paró. ¿Elba? A las millas. Rapidito. Oye, Elba. Dije nena Y tú te paraste rápido Mami Yo cumplo año En mayo Ahora Quité el teléfono Y te lo digo Cuánto cumplo 7, 8 Ay No te puse nada ¿Era un secreto? Claro Pero lo puedes decir Porque tú te ves bien linda Gracias Mira Pues yo dije nena Y tú te paraste rápido Como eres mi nene Pues yo Yo fui a perder Gracias Elba Qué linda Hablamos ahorita Elba Bueno ¿Cuál es? Mira que cuando guste Elba Papi dime el número El 10 El 10 Vámonos con el 10 Yo lo abro por ti ahí Mi manita Vámonos El número 10 Y No No Gracias mi manita Próxima Marisol Ayúdame a mi amigo por ahí Marisol ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Muy bien Gracias ¿De dónde nos visita? De Caguas De Caguas ¿Y ese regalito? Para usted ¿Para mí? Sí De parte de la familia Valentín Torres Para usted con mucho cariño En agradecimiento A todo lo que usted hace Gracias Que lo disfruten Gracias Marisol Gracias Gracias Mire Marisol ¿Cuál es el número? Tengo Hice un poquito para acá Marisol Yo la ayudo ahí 17 17 17 Seguro y voy a bailar Voy con la 17 Vamos Eso es Voy a ayudar aquí Mira la 17 Ay 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 La 17 Será No Marisol ¿Quieres otra? Seguro ¿Quieres una bomba O quieres bailar? Quiero que bailar ¿Y no quieres bomba? No ¿Bailar? Sí Eso es Eso es Muy bien Salta la actitud Vente Marisol Bien Arriba Tú sabes que en la vida Lo más importante de uno Es la actitud ¿Es verdad que sí? Vamos a bailar Dale Viene Vamos arriba La mano para allá Mueve la cabeza De aquí para allá Sí Échale Stop ¿Cuál es el número Marisol? ¿Cuál quieres mi amor? La 3 La 3 Vámonos con la 3 Seguridad Yo te ayudo aquí Mira Vamos con la 3 La 3 200 de rooms to go No No Tú sabes cuál era Gracias Marisol ¿Cuál era? Suavecito Con el cuidadito Mírala Gracias Claro que sí La 6 Mira para allá Mira la 6 aquí Mírala Mira la 6 Mírala Mira aquí La 6 La 6 Ay Mira la 6 Ay No pudo ser hoy El miércoles Al 400 Y llegó el momento De la compra Con nuestra buena gente De Selecto Jadie El preferido del pueblo Supermercado Selectos Oye Selectos Y Clorox Limpia Y desinfecta Todo lo que tocas Y hoy destacamos A toallitas Desinfectantes De Clorox En su tamaño Grande De 75 toallitas Para más usos En más lugares Alrededor de tu casa Oficina Y escuela Elimina el 99.9 De bacteria Y el virus causante Del COVID-19 Además Previene el crecimiento De bacterias Hasta 24 horas Limpieza segura Y fácil Que no requiere agua Porque cuando realmente importa Confía en Clorox Selectos Más artículos Al mejor precio 100% De aquí 100% De boricua Julia, ¿cómo estás? Bien ¿De dónde vienes? De Caguas De Caguas ¿Y eso qué tienes ahí? Yo soy la mamá de Marisol ¿Tú eres la mamá de Marisol? Y esto sí Que no es Que la llames a ella Para que te lo leas Si no lo entiendes ¿Está en inglés? Sí ¿Pero eso lo me dio en inglés? Claro Pero pues vamos a Marisol, ven acá Es de tu nena Tu hija Sí Marisol, me hicieron Mira para allá Marisol Ah, perdón Hicieron un regalito aquí Que lo voy a poner aquí Léemelo Dice Bendecidos Aquellos Quienes Ponen Su confianza En el Salmo 2 12 Ay, qué lindo Gracias Gracias Gracias, Julia Échalo aquí Lo voy a echar aquí Y ahora lo cojo para ti Ahora lo cojo para mí Sí Este va para Para mi área arriba Ok ¿Qué dice? Aguérdamelo ahí Julia A la cuenta de tres Necesito Que me ayude A que me lo saque Dale Le empuja bien duro Julia Mira Julia A la cuenta de tres Ahí fuertecito ¿Está bien mamá? Ok Julia Cuando yo te diga tres Estamos listos Voy a sacar esto de aquí Para que le deje ahí Julia Julia bien fuerte Estamos listos Jacy Estamos listos Adolfo Estamos listos Kike Estamos listos Adolfo Julia Bien duro Para que llegue Tiene que llegar aquí Si no llega aquí No se gana Está bien Julia fuerte A la una A las dos Y a las tres Duro Julia Ahí viene 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 Sí Míralo ahí Sí 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 Eso Se lo llevo a Julia Felicidades mi amor Diversión para el pueblo Show de juego ¿Ah? Quiero como mi hijo Ay gracias mi amor Bendiciones Gracias Julia Que yo te veo Todas las noches Sí Tengo 84 años No quería morirme Sin verte Ay Julia Julia Tú me acabas de decir Algo que me llegó Al corazón Mira Julia Vas a llegar Que tú no querías Ver Que tú no querías Que quería verte Antes de morirme Mira Julia No Vas a estar Mucho más tiempo Ya tú verás El nombre de papá Dios El tiempo que papá Dios Quiera ¿Está bien? Y yo estoy aquí Qué bueno que te conocí Yo hablo con ella ahora Julia Es un honor Para mí Conocerte Así que estamos aquí Ya tú verás Que va a durar Mucho, 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 mucho Mucho más tiempo Gracias Julia Te llevaste la compra Porque estamos festejando Porque estamos festejando el año del 2 Y queremos que participe Anímate y haz el intento Solo tienes que enviar la palabra Sábelo todo Al 787-420-9020 Paulette Paulette Buenas noches ¿Dónde vienes? De Tua Baja ¿De Tua Baja ¿Con quién andas? Con Leida, mi mamá ¿Ella es quién? Mi mamá Tu mamá Bienvenida Por aquí en el medio Tengo a Madeline Madeline, ¿cómo estás? Buenas noches Vaya al micrófono ¿Y quién la acompaña hoy? Mi hija Jennifer Jennifer ¿Y dónde vienen? De Ponce De Ponce Y por acá tengo a Dinojka ¿Estás bien? Todo bien ¿Y con quién tú andas hoy? Ella es mi mamá ¿Y es tu mamá? Sí ¿Y de qué pueblo vienen? De Manatí De Manatí Atención chicas Sábelo todo Por 12.222 Vamos a comenzar Esta competencia con ustedes Desde hoy Hasta el domingo El domingo El más que tenga puntos Pasa ya la próxima ronda Por 12.222 Buena suerte a todos Vamos al mambo Primera pregunta Paulette y Leida ¿Cómo se llama el juguete Compuesto por una masa Elástica Espesa Y pegajosa? A Slime B Slice C Slice A La A Ella dice que la A Correcto Seguimos Seguimos Con Jennifer y Madeline Vámonos Según el juego infantil El piso es A Fuego B Agua C Lava 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 Y eso es Correcto Tinojka Danesa Madre hija ¿Cómo se llama el novio De la famosa muñeca Barbie? A Ben B Ken C Gwen La B La B Ken Correcto Por si acaso no es Pepe No lo confundan Aquí tenemos el Ken Boricua Que es Pepe Aquí tenemos el Ken Boricua Seguimos ¿A qué municipio se le conoce como El Pueblo del Hojaldre? A Isabela B Aguada C Añasco Tiempo C C Eso es Correcto Añasco Jennifer y Madeline Vámonos ¿A qué municipio se le conoce como Ciudad de los Melones? A Patillas Beatillo C Naguabo Tiempo La C La C Incorrecto Era la A Patillas Seguimos Dinoska y su mamá Danesa ¿A qué municipio se le conoce como El Pueblo de Cofresí? A Cabo Rojo B Rincón C Mayagüez La A La A Eso es Correcto Cabo Rojo Seguimos Leida y Paulette ¿Cuál de los siguientes términos es un sinónimo de la palabra prosélito? A Adepto B Distinguido C Injusto Tiempo B B B Ella dice que la B Incorrecto Era la A Adepto Seguimos Jennifer y Madeline ¿Cuál de los siguientes términos es un antónimo de la palabra A Interfecto A Opacado B Vivo C Triste Tiempo La A La A Y eso es Incorrecto Era la B Vivo Seguimos Dinoshka y Danesa ¿Cuál de los siguientes términos es un sinónimo de la palabra desrengado? A Tapado B Despedido C Agotado Tiempo La C La C Correcto Agotado Seguimos Paulette Y Leida ¿Qué animales protagonizan la película animada Happy Feet? A pingüinos B ratones C osos A A pingüinos Eso es Correcto Seguimos con Madeline Y Jennifer En la película animada Madagascar ¿Cómo se llama el león? ¿Qué la protagoniza? A Alex B Marty C Melman La A La A Alex Eso es Correcto Tenía que llamar a Ale también Ok Vamos con Dinoska y Danesa ¿De qué color es la piel de Úrsula? La villana de la película La Sirenita A Rojo B Verde C Violeta C C Y eso es Correcto Chicas Bienvenidas Quédense ahí Yo voy a estar jugando como Ustedes desde hoy Ya jugamos Hasta el domingo La más que tenga puntos Es la que pasa la próxima ronda Por 12.222 Yo voy a una pausa Pero vengo rápido por ahí con el Open Talent Show Quédate ahí que estamos en vivo por el carro Cero millas Jadie Dame los pies del Open Talent Show Venimos a las millas Esto es Puerto Rico La ciudad de 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 la ciudad ¡Gracias!